Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal quiero comentar con ustedes mi opinión sobre este artículo viene del Jerusalem Post y está hablando sobre unas declaraciones que da el embajador de Ucrania en Israel, Yevgen Kornishuk en esencia, él quiere que su país, Ucrania, compre el Iron Dome, que es un sistema de protección antiaérea, quiere comprárselo a Israel y también se queja de que Israel se ha rehusado a venderles o a proveerles de ayuda técnica militar, incluidos ciertos misiles antitanque este es el señor Yevgen Kornishuk y aquí él menciona, dice que Kiev quiere comprar el Iron Dome que es un sistema de defensa antiaéreo, como ya lo mencionaba y quiere que Israel autorice la transferencia de unos misiles guiados que se llaman Spike SR quiere que autorice la transferencia de estos sistemas de Alemania hacia Ucrania y aparentemente Alemania estaba a favor pero Israel dijo que no entonces incluso dice que los americanos dieron su permiso bueno, ahí como que muchos países tuvieron que ver en el asunto tal vez porque quiere sistemas que ya estén ahí actualmente y no esperarse a que los fabriquen aquí también está diciendo que que estos sistemas son de sistemas muy avanzados que se pueden operar remotamente se pueden usar en cuanto a coordinadas por lo que entiendo no no necesitan línea de vista o sea, pueden estar fuera de fuera de la vista del operador así que se pueden operar de manera remota y pueden cambiar incluso el curso durante durante la navegación del misil y esto permite destruir objetivos que tienen una armadura un blindaje hasta de 99 centímetros y bueno aquí dice que estos estos sistemas tienen un rango hasta de 32 kilómetros y habla algunas características técnicas más de estos sistemas y aquí en esta sección este señor Kornichuk se queja de su frustración por la lo que él califica de la falla de Israel para proveer a Ucrania de asistencia militar de tipo defensivo y asistencia técnica militar incluso apoyo apoyo médico incluyendo la la situación de que Israel ha rehusado a tratar soldados ucranianos en sus hospitales también se queja de aquí de algo un poco extraño en mi opinión pero bueno es finalmente política dice que Israel ya no está enfocado en la guerra Ucrania ha sido removido de la prensa israelita casi por completo así que no hay más guerra así que también esto pues hay lo que hay que recordar es que Israel trata de tener una postura diplomática neutral al menos en este respecto ellos buscan mantener una buena relación con Rusia que tienen una buena relación con Rusia y también han tenido que de alguna manera ofrecer ayuda limitada a Ucrania para no verse como que están cooperando en en contra de Rusia eso yo creo que es una postura aceptable una postura diplomática sin embargo él critica esta postura y bueno será porque la mayoría de los países occidentales han tomado la postura de estar 100% a favor de Ucrania y pues no sé tal vez les sorprende que haya un país que tiene esta postura dice aquí cuando se trata de asistencia militar de Israel hemos tenido casi cero cooperación con Israel desde que empezó la guerra parece que al inicio le pidieron que mandara 20 20.000 chalecos blindados y 20.000 cascos y solo recibieron 2.000 cascos y 5.000 chalecos blindados pero eran de grado 3 y no grado 5 que son más efectivos y también dice que Israel se ha negado a darles tratamiento médico especialmente tratamiento prostético a soldados que han sido heridos y eso no les permite que regresen al campo de batalla pues bueno no sé que será mejor que sigan siendo civiles o que se vuelvan a ser soldados y continúen peleando esta es una situación que muchas personas no entienden pero bueno el sistema este sistema que que se menciona aquí que es el Iron Dome prácticamente Israel no se lo vende a nadie hasta donde yo he entendido Israel no se lo ha vendido a nadie y creo que no se lo va a vender ahora a Ucrania especialmente porque bueno eso significa a pesar de que ellos le llaman este un sistema defensivo pues implica que va va por ahí a derribar tal vez aviones rusos y eso pues no es una no es una acción sin consecuencias esa esa es al menos mi opinión yo pienso que Israel está tomando una actitud precavida y no no tratando de hacer más provocaciones de las que ya existen y trata de mantener una actitud neutral tratando de no provocar una reacción negativa de Rusia y a la vez teniendo una ayuda limitada con Ucrania mi opinión es que la solución a este conflicto es una una paz negociada cosa que Ucrania se ha negado a hacer al inicio dieron hubieron pláticas de paz y hubo ciertas esperanzas de que hubiera una solución negociada pero después renegaron de este tipo de concesiones se especula que aconsejado por los gobiernos occidentales y le dijeron que pues que no negociara que no diera ninguna concesiones y bueno pues es así la postura hasta el momento entonces pues eso prolonga el conflicto hace que más personas mueran tanto soldados como civiles yo pienso que la mejor decisión sería sentarse a negociar y terminar con la guerra cuanto antes esa es mi opinión darle más armas al ejército ucraniano no va a permitir que el ejército gane esta guerra como se ha dicho por ahí algunas ocasiones como yo lo he repetido en algunos de mis videos la guerra contra Rusia la perdió Ucrania hace mucho tiempo y pues lo que estamos viendo ahora es simplemente alargar el conflicto de manera innecesaria alargar el sufrimiento de las personas y pues yo estoy en contra de eso yo pienso que lo mejor es que se termine la guerra cuanto antes pero pues Ucrania y su presidente no están de acuerdo con esta postura díganme que es lo que ustedes piensan que es lo que opinan como siempre les pido que le den me gusta al video lo compartan por ahí en los medios sociales y se suscriban al canal esperamos verlos por aquí muy pronto nuevamente y gracias por ver este video